Gracias amigos por continuar conectados a la señal de EVTV y vamos a hablar de IDACA porque si su médico le recomienda, le prescribe un estudio de imagen y en especial a mis amigas porque estamos en el mes de la prevención de la lucha contra el cáncer de mamas le prescribe la mamografía IDACA es el lugar y le voy a explicar por qué es el lugar porque no solamente se trata de tener los equipos de última generación que los tenemos sino de el trato, de el entrenamiento, la capacitación de nuestro personal desde nuestros médicos hasta nuestro personal de atención al paciente que son todos de primera línea por eso nos sentimos orgullosos de poder servirles mamografía en 3D, ultrasonido, ultrasonido ginecológico el MRI abierto, el CT scan o los rayos X, lo que usted quiera practicarse en cuestión de estudio, imágenes usted lo puede hacer en IDACA con toda la confianza del mundo su médico se va a sorprender de la rapidez y la precisión de los resultados aceptamos los seguros más importantes incluido el Medicare entonces usted no tiene otra opción que sentirse bien, que sentirse bien acompañado en el momento en que se realiza un estudio de esto y eso es en IDACA Radiology Imagine Center estamos en Hialeah, en la ciudad que progresa y estamos en la ciudad de Doral comuníquese con nosotros que desde el momento en que usted marca el 305-557-0330 desde ese preciso instante ya usted se siente bien atendido porque en IDACA nuestra pasión es su salud y ahora en el mes de octubre todos pendientes, sobre todo ustedes mis amigas tócate, hazte el autoexamen y cumple con los requerimientos que te exige tu médico con relación a la mamografía IDACA, ahí te esperamos bien, vamos a iniciar ya nuestro segmento de conversación y haciendo todos los esfuerzos se nos hace prácticamente imposible conectar vía internet con Venezuela pero tenemos vía telefónica a nuestro buen amigo el profesor Carlos Luna, internacionalista, profesor universitario y con él vamos a conversar sobre varios temas que tienen que ver con el escenario internacional y quiero darle la bienvenida y las gracias por atendernos a esta hora Tocayo, muy buenos días, gracias por atendernos Muy buenos días Tocayo, un placer para mí estar en tu programa como siempre, a pesar de las circunstancias y a pesar de los insabores, ahí vamos, para adelante Sí señor, para atrás ni para coger impulso decían por ahí Ya vamos a comentar algunas cosas del escenario nacional que estoy seguro que tienes un gran análisis de lo que está ocurriendo pero quisiera que entráramos, estábamos hace minutos revisando el tema del Ecuador y en la página de nuestro buen amigo Juan Carlos Zapata el navío.com, nos encontramos con una información de Rafael Correa forma parte del grupo de asesores de Nicolás Maduro recibe un salario él y algunos ex ministros de su gabinete en sus tiempos de presidente además de eso, las acusaciones absolutamente responsables por parte del presidente Lenín Moreno y lo que se ha venido convirtiendo en una escalada de violencia en el Ecuador me gustaría tu lectura y que juguemos un poco a la futurología ¿Qué podría pasar en esto? Mira, jugar a la futurología Tocayo, usted sabe muy bien que yo que yo allí soy un poco escéptico pero vamos a establecer vamos a tratar de establecer unos escenarios que es bien importante para nuestro análisis en primer lugar nada de esto es extrañarse ¿por qué nada es extrañarse? porque se llevó a cabo una cumbre un encuentro de los miembros del foro de Sao Paulo a finales del mes de julio de este año 2019 donde si bien surgió el problema de lo de Colombia y allí es que salen las declaraciones de Maduro respecto de Jesús Santrich y respecto de los disidentes de la FARC no es menos cierto que uno de los puntos de agenda era cómo hacer que América Latina retornaran los movimientos de izquierda al poder porque para nadie es un secreto que ha habido un llamado giro hacia la derecha en América Latina ¿por qué? porque porque las fuerzas del socialismo del siglo XXI son muy buenas criticando son muy buenas haciendo oposición pero muy malas gobernando y además que se han visipulado todos a partir del caso Odebrecht y de otros casos más a todo lo que tiene que ver a corrupción ineficiencia en términos gubernamentales debilitamiento de las instituciones entonces bueno todo lo que está pasando en Ecuador y parte de lo que está pasando en Perú tiene que ver mucho con esa exportación de la digamos de la subversión de la subversión en términos de la agitación para provocar que no haya gobernabilidad y que no haya estabilidad en estos países para forzar a los votantes al pueblo a la masa principalmente a decir bueno lo pasado fue mejor entonces vamos a volver a lo que fueron los gobiernos socialistas pudiéramos decir que esta nueva digamos actuación por llamarla de alguna forma esta reacción por parte de la izquierda a esta política pendular de regresar hacia la derecha ahora tiene este componente terrorista es decir yo me imagino una reunión en Venezuela entre Nicolás Maduro el embajador cubano Rafael Correa Santrich e Iván Márquez viendo como joroban en Ecuador como joroban en El Salvador como joroban en Honduras y como le arman un zaperoco a la región para mantener ocupado no solamente a la prensa sino también a los gobernantes es que de allí Carlos es que de allí es que viene la aseveración porque no solamente es la aseveración de vinculación con grupos terroristas sino que estamos hablando de que la subversión o agitación no solamente es una guerra sino también es mellar las instituciones y mellar la legitimidad y la credibilidad de las instituciones en los liderazgos políticos para que verdaderamente los pueblos no los voten o sea no les den su voto no les den su confianza porque pareciera que lo que estuviera aquí en juego y lo que se quiere desmontar es precisamente y lo he dicho contigo muchas veces y a veces creo que no que no llego lo suficientemente en mi mensaje aquí lo que está en puja es la validez la legitimidad de las instituciones liberales burguesas vamos a decirlo porque lo que se quiere hacer es una reforma de plano para hacer verdaderamente una transformación del Estado para que el Estado no responda a los principios liberales capitalistas sino que respondan al socialismo y a formas distintas de gobierno en América Latina tú sabes lo que me preocupa Carlos y amigos televidentes y quisiera que lo analizáramos también que por ejemplo fíjate lo que está ocurriendo en Ecuador y lo que está ocurriendo en Argentina entonces ¿qué es lo que preocupa? que de pronto esta situación de tener que tomar medidas que son necesarias para el rescate económico de los países genere en la población una suerte de mejor estábamos con Correa mejor estábamos con los Kirchner y que después del cese de la usurpación la gente se atreva a decir mejor estábamos con Maduro es que precisamente ese es el problema precisamente como los latinoamericanos desgraciadamente tienen memoria corta porque lo que tenemos es una deficiencia en cuanto a cultura ciudadana y en cuanto a cultura política respecta entonces pareciera que no nos acostumbramos al hecho de la consecución de nuestro bienestar a partir del trabajo a partir de lo que puede ser el esfuerzo individual sino que hay muchas capas en la población que se acostumbran a la dádiva que se acostumbran al al estado a esa a ese apoyo gubernamental que y al hecho de extender la mano porque por ejemplo vuelvo y repito lo que dije al principio la izquierda ha sido muy buena criticando pero muy mala gobernando entonces pero que es lo que sucede salen del poder llegan llegan gobiernos tratando de establecer programas de corrección o programas de reestructuración que obviamente tienen un costo social muy fuerte pero que son medidas que son como tú bien dices necesarias para poder establecer los correctivos conducentes y eso y ese costo social es rentabilizado por la izquierda para tratar de devolver al poder ahora bien vamos a verlo desde el punto de vista económico y en el caso venezolano logramos el cese de la usurpación en Venezuela tiene que haber un replanteamiento de los precios del combustible de la dolarización de facto que hay tiene que haber un replanteamiento económico para tomar medidas que pueden resultar impopulares pero eso tiene que venir acompañado entonces con la llamada ayuda humanitaria y también con programas sociales coyunturales y no estructurales no solamente eso Carlos porque le agrego una cosa más y yo sé que a mucha gente le da escosor esto que voy a decir pero se necesita un gran acuerdo nacional se necesita una cuestión superior a lo que fue en 1958 el pacto de punto fijo es decir tiene que haber una agenda de gobernabilidad donde todas las fuerzas políticas del país se pongan de acuerdo y establezcan una política de estado en función de darle continuidad y compromiso a estos programas tanto económicos como sociales en función de la reestructuración del país para eso también tiene que haber y esto que voy a decir a mucha gente le causa escosor porque puede sonar antidemocrático tiene que execrarse a los factores radicales de lado y de lado por supuesto que sí porque por supuesto que sí porque los radicalismos tienden a trabajar bajo una agenda personal particular y aquí hay que anteponer ante todas las cosas el bien del estado el bien de las instituciones y el bien de los ciudadanos y después habrá tiempo para que cada quien pueda desarrollar su agenda política particular pero la salvación del país está primero así es Carlos te voy a pedir por favor que me esperes en línea por dos minutos vamos a la pausa comercial de la hora y al regreso vamos a revisar un poco el escenario nacional yo abrí el programa del día de hoy con el reto que le puso sobre la mesa de manera airada absolutamente justificada el presidente Guaidó al usurpador de Miraflores vamos a darle te espero en la calle en la calle que tú quieras y yo quisiera saber qué resonancia puede tener eso y además si eso de alguna manera le vuelve a subir la temperatura sobre todo a Caracas porque en el interior uno ve que el presidente visita y todavía hay cierto revuelo pero hay cierto escepticismo en la capital del país me gustaría tu análisis al regreso de la pausa estamos conversando amigos con Carlos Luna enseguida estamos de vuelta con ustedes chau 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 chau